Estas capacitaciones se brindaron en el Colegio Técnico Profesional San Isidro y tienen como objetivo brindarle a los docentes nuevas estrategias para su labor dentro de las aulas. Estamos brindando a los docentes un taller de mediación pedagógica transformadora para el desarrollo de habilidades en las cuales los docentes van a tener muchos insumos y recursos para poder mejorar la mediación pedagógica con los estudiantes de manera que podamos desarrollar y enfrentar situaciones en la vida cotidiana a través del desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, el estilo de vida saludable, el manejo de información, apropiación de tecnologías digitales, entre otras. Para la asesora del Viceministerio Académico, estas jornadas son un ejemplo de la importancia que le brinda el MEP a lo que sucede en las aulas. En términos de calidad educativa, tenemos claro que es vital lo que ocurre en el aula. Podemos tener una gran fundamentación teórica, inclusive sabemos que es importante el tema de infraestructura, pero es determinante lo que ocurre en el aula. De manera que se planteó una estrategia de acompañamiento a las direcciones regionales que no se ha hecho en el pasado. Por ejemplo, escuchamos testimonios de docentes y administrativos que al participar de estas actividades, dicen, en 30 años que tengo de elaborar nunca había visto algo así. Esto es lo que estábamos esperando. Las capacitaciones comenzaron martes y se completaron este miércoles dejando buenas sensaciones dentro de las autoridades regionales del MEP en Pérez Celedón. Excelentísimo que vengan y hagan un acercamiento. Es un primer acercamiento realmente porque es un proceso un poco largo de capacitación, pero hemos tenido a mucha gente, ayer más de 200 personas, aproximadamente 250 personas, hoy con unas 350 aproximadamente, en donde se les está dando cobertura prácticamente que a todas las instituciones. Nos faltan mucha gente que llegarle, pero es un primer acercamiento. Estas capacitaciones se brindaron en todas las regiones que tiene el Ministerio de Educación Pública a lo largo del país. Consiste en dos días de trabajo en cada una de las 27 direcciones regionales de educación que tiene el MEP en su organización. Un equipo de entre 12 y 14 personas de oficinas centrales, como llamamos en la comunidad del MEP, es decir, en este caso específicamente la Dirección de Desarrollo Curricular, se trasladan a cada dirección regional y el primer día trabajan con todo lo que es el cuerpo administrativo, un representante de cada centro educativo, el director o directora, con los supervisores de circuito, de todos los circuitos que tenga la dirección regional y en algunos casos también el coordinador académico o el asistente de dirección que tengan los centros educativos. Otro de los aspectos que destacaron es el acompañamiento que busca darle al personal. Lo importante es que el docente, por ejemplo, que el director sienta que este es un proceso complejo, pero que está siendo acompañado desde oficinas centrales. Muchas veces se siente como esa lejanía, ¿verdad? Y como que el docente está en el aula y recibe una serie de directrices y que solo tiene que llevar a cabo la labor. Acá estamos implicándonos, como se dice, las oficinas, los funcionarios de oficinas centrales, la dirección regional misma acompañando al docente en el aula, porque tenemos claro que ese es el lugar donde debemos apuntar. Una gran participación tuvo estas jornadas de capacitación.